Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, en este caso nos lo ha solicitado nuestra amiga Vero, a la que, como siempre, como siempre en estos casos, le doy las gracias por partida doble. Primero, por haber confiado en la revista Acción para hacer este trabajo. Ya saben que pueden pedirnos críticas a la carta y que aquí abajo, en la descripción del vídeo, tendrán la forma para solicitarlo. Ahí vienen todas las instrucciones. Y en segundo lugar, evidentemente, le doy las gracias por confiar en mí, en concreto, para hacer este vídeo, por ser yo el elegido para hacer esta videocrítica. Ya saben que pueden elegir qué miembro de la redacción se encarga de ello. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Vero, porque me has hecho recordar una serie que llevaba tiempo. Aunque estoy viendo, por ahí, mi colección de DVD, que la estoy viendo que está en el armarito del rincón. Lleva tiempo sin revisarla, quizás sin pensar en ella. No he podido, evidentemente, verla entera porque son 24 episodios, pero la tengo bastante bien en la memoria porque cuando HBO llegó con su servicio de streaming, pude volver a verla de nuevo y la vi de nuevo. Por fin, en la alta definición, porque yo la tengo en DVD, la disfruté de nuevo enormemente. Y es una serie que, normalmente, cuando hacemos listas de mejores series de la historia, mejores series de HBO, siempre hablamos de Los Sopranos, siempre hablamos de The Wire, alguna vez se cuela algo de Juego de Tronos, pese a su final que no gustó a todo el mundo. Evidentemente, tienes que mencionar Breaking Bad, aunque no sea HBO, en las mejores series. Ya saben, de mi devoción por el ala oeste. Y se nos olvidan pequeñas joyas como la que hoy nos ocupa, que es una serie que no duró demasiado, por desgracia, que creo que tenía muchísimo que ofrecer, creo que tenía más para ofrecer de lo que finalmente le dejaron. Y creo que era una serie mucho más compleja de lo que a simple vista voy a parecer desde fuera cuando se inicia. Nuevamente, también aquí señalamos que cuando hoy en día llegan y te dicen, madre mía, la trama de Dark, qué compleja es, Dios, si te pierdes un episodio, no puedes despistarte, necesitas seguirlo con un cuaderno. Pero estamos de acuerdo en que la trama de Dark es muy complicada con todo lo que implica los saltos adelante y atrás en el tiempo, pero no hace falta saltos en el tiempo para que el espectador se quede diciendo, perdona, ¿esto de qué va? Y es lo que sucedía en la serie que hoy nos ocupa, que es Carnival. Esa maravillosa serie que se emitió entre 2003 y 2005, con apenas dos temporadas, con apenas 24 episodios, y que narraba al final de la depresión americana, entre el año 34 y 35, es la fecha oficial que daban a la serie, como un grupo de, como los miembros de un carnaval, de una feria, de una feria ambulante, de un freak show, de aquella época, iban recorriendo Estados Unidos, pues para intentar sobrevivir a las penurias, cada uno con sus habilidades, pero, como por debajo de todo ello, subyacía una historia que desde el primer minuto nos contaban que era una lucha inmortal, una lucha eterna, prácticamente eterna, entre el bien y el mal. Siendo Carnival una serie tan compleja, porque el 99% de lo que pasaba realmente en la serie no te lo contaban, te lo dejaban a tu imaginación, luego a lo mejor venía por explicaciones que daba el guionista de la serie, y el guionista de la serie tenía que dar explicaciones del diario y decir, no, eso no es así, es que lo que queríamos contar era esto realmente, aunque él dice que todo estaba en el subtexto, pero claro, cuando tu mitología ocupa 70 páginas de análisis religioso, metafísico, espiritual, y en la serie apenas mueltras 5 páginas, porque hay desarrollo de personajes y tal, y no te centras en la mitología, y hay que adivinarla o intuirla, pues lo puedes pasar mal, regumal, lo cual no es malo, al contrario, era un ejercicio maravilloso mental en el que continuamente estabas intentando descifrar qué era Carnival, que había detrás de Carnival en esa lucha entre el bien y el mal. No porque, repito, no porque la trama fuera excesivamente compleja, con giros y demás, que los tenía, sino porque la trama era excesivamente densa, con muchísima información, que la mitad de las veces no se daba, y con muchísimo background para las historias de los personajes, para sus orígenes y para el mundo que habitaban. Podía parecer una serie sobre una feria ambulante, sobre un Carnival, pero en realidad era una serie sobre muchísimo más, era una serie sobre religión, sobre la lucha eterna entre el bien y el mal, sobre la depresión, sobre los olvidados, sobre los masones, sobre los cabellos templarios, sobre el alma, el peso del bien y el mal en el alma, sobre la fatalidad o el destino marcado, frente al determinismo, el fatalismo, metan todo lo que quieran y todo eso era Carnival. Y no es algo que diga, ni muchísimo menos, de forma despectiva, al contrario, es algo que te fascinaba desde el primer minuto, porque además lo hacía con un envoltorio de fantasía, pero también de terror. Tenía muchísimos elementos de terror, y la serie tenía elementos, muchísimos momentos aterradores. Algunos más que muchísimas películas que se han estrenado a posteriori. O sea, de hecho hay un episodio en concreto que ahora hablaremos, en cuanto... De hecho voy a marcar ya el punto. A partir de aquí, spoilers. Spoilers por todas partes, porque la serie tiene 70.000 giros y recovecos, y no me puedo acordar absolutamente de todo. Estoy haciendo un ejercicio de memoria para entrenar del cerebro todo lo que recuerdo de Carnival, pero es posible que algún detalle se me escape, porque a lo mejor hace 3-4 años que la vi por última vez, y he refrescado lo que he podido, pero no he podido verla entera, evidentemente. Pero sí la tengo reciente, ya digo que no la vi hace demasiado tiempo, y es una de esas series además que no se te olvida con el paso del tiempo, porque te marcan detalles y te marcan aspectos de la serie que te hacen pensar, madre mía de mi vida, ¿qué estoy viendo? Así que spoilers, spoilers por todas partes, spoilers en cualquier punto, spoilers everywhere. Spoilers. Carnival es la serie, es la historia de... Sobre todo en la primera temporada son dos historias divergentes, que acabarán confluyendo a partir de temporados. Es una serie creada por Daniel Nauf, que es un tipo al que no se le conoce demasiado, pero me gustaría señalar la importancia, y que creó un universo enorme para Carnival, enorme, es poco, pero me gustaría señalar la importancia de tener de escudero, de segundo al mando, a Ronald D. Moore, el creador de Battlestar Galactica, el remake, y el responsable Dowlander, por ejemplo, ahora mismo. Uno de los guionistas más inteligentes a la hora de tratar el fantástico y la ciencia ficción, y que además, lo más gracioso es que, aparte de que escribía casi más episodios que Nauf, es que estaba, en aquel momento, estaba haciendo malabares, haciendo Carnival, y al mismo tiempo Battlestar Galactica. Es algo que no entenderé cómo lo consiguió, porque no perdió ni una pizca de calidad ninguna de las dos series, o sea que... Chapó, porque terminar, cuando terminó esta, estaba ya trabajando en Galactica. Es una cosa de locos, absolutamente, cómo sacar la miniserie de Galactica adelante y luego la serie de televisión un año después. Es que es una cosa complicadísima, pero bueno, ahí estaba el hombre dándolo todo. Así que quiero ensalzar el trabajo de estos dos tipos, de Ronald D. Moore y del propio Daniel Nauf, y sobre todo, marcar el hecho de que la serie tiene un tono visual extremadamente cinematográfico. Y tiene que ver en ello el hecho de que haya gente dirigiendo como... Bueno, estaba Genevieve Podesba por ahí también rondando, pero Rodrigo García está ahí, Peter Medak, está ahí, lo cual acentúa el tema de terror, porque Peter Medak, recordemos que es el director de La Brillante al final de la escalera, también el de especies, pero muchas veces se olvidan. El de especies era, ¿no? Es que nunca me acuerdo si es el de especies o el de especies 2, creo que es el de especies 1. En este caso, la historia es, esas dos historias divergentes a la primera temporada, son la de Ben Hawkins, un tipo que lo ha perdido todo debido a la Gran Depresión, y que tenía una pequeña granja, una pequeña parcela con su madre, y que la ha perdido debido a la Gran Depresión y con la muerte de su madre, que se enfrenta a que un día van a derribar la casa justo cuando pasa la feria por allí, lo cual hace que le acojan por órdenes del jefe, management, el manager, management es un personaje muy interesante, porque es alguien muy especial. Ben Hawkins no es un tipo normal. En la feria, que está interpretado por Nick Stahl, al que algunos recordarán de Terminator 3, por ejemplo, en la feria encontramos personajes como la encantadora de serpientes, interpretada por Adrián Barbó, intento acordarme del nombre de todos los actores, estaba Michael G. Alterson, que es el... El de Twin Peaks, el actor bajito de Twin Peaks, creo que le reconocerán todos, y además la serie tiene un punto Twin Peaks muy importante, de las series... Todo el tema del surrealismo, de la metáfora, de la interpretación, lo hereda de Twin Peaks, aunque cambie totalmente el setting, e incluso en muchos aspectos el tono. Estaba por ahí Tim Dekay, haciendo de... de... Jonesy, de ese tipo que iba a ser jugador de béisbol profesional, pero que un accidente... un accidente le obliga a dedicarse a la feria ambulante, está el personaje de Clia Duval, que echa las cartas y que tiene a su madre catatónica, que es la que realmente tiene el poder de leer las cartas del tarot y el futuro, porque tiene un don y esa mujer tiene mucho que contar, aunque esté catatónica y no puede hablar, pero habla con su hija a través de telepatía. Como ven, hay personajes muy peculiares, está Lotz, que lo interpretaba Patrick Wichau, que era el... el vidente del grupo. había una mujer barbuda, pero también había muchas cosas que no nos han contado de las ferias, como por ejemplo el tema sexual. Había un número de striptease con la posibilidad de acostarse por dinero con una de las chicas del striptease, que curiosamente era una madre y dos hijas y el padre era el director de... del número. pero es todo muy... está muy normalizado dentro de la serie porque hay que entender en qué época está ambientada la serie y las necesidades. Estamos hablando del año 34-35, con el auge del fascismo en Europa, con América deshaciéndose sin... intentando recuperarse sin poderlo de la gran depresión. o sea, es una época muy curiosa y eso es uno de los grandes repasos de la serie es en torno a esa época. Y ese es el grupo de la... de este... de este curioso circo donde también está, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el personaje de Cynthia Etiker, que es la madre de estas dos chicas que se desnudan, ella también lo hace. Pero en el otro bando nos encontramos al personaje de... el gran Clancy Brown, que es el... el padre... el hermano Justin, brother Justin, un... no es sacerdote, claro, evidentemente es un... un clérigo de la iglesia metodista, creo que era, y que se encarga de... de una congregación en una pequeña ciudad de California y en esa pequeña congregación donde es ayudado por su hermana, con la que tiene una relación muy peculiar y casi incestuosa, con una tensión sexual enorme entre los dos personajes y entre los dos actores, muy bien planteada por... por la serie y por el guión, pues en todo ese universo, en todo ese mundo, en todo ese caos que nos presentan con esos personajes, resulta que lo primero que oímos es la voz de Samson, la voz de Michael J. Anderson al inicio de la serie, contándonos una leyenda, casi un cuento, un origen del mundo, en el que el diablo y Dios dejaron de... decidieron, hicieron una tregua, y decidieron dejar de luchar frente a frente y elegir una especie de avatar, uno del lado de la luz y uno del lado de... de la oscuridad, nace uno cada generación, y... de ellos depende el destino del mundo, desde el primer avatar, que en realidad no era un avatar, era la madre de los avatares, que era el alfa, hasta el omega, curiosamente el alfa es femenino y el omega también, y por el camino, pues están todos los distintos avatares o avataras que han ido pasando, que son todos masculinos, son todos hombres, la ironía está en ese hecho, en el que para mantener la semilla del... pues serán hombres, menos el omega, que será otra vez otra mujer, alfa y omega. Intentar descifrar el árbol genealógico de Carnival produce estragos y dolores de cabeza muy graves, porque aquí entran en figuras varios nombres, el de Clea Duval, que hemos dicho que era la que lanza las cartas, pero también está el de Henry Scudder, el de Clea Duval, el personaje es el de Sophie, pero también está el nombre de Henry Scudder, que está interpretado por John Savage, que es un nombre que nos lanzan continuamente y que no sabemos muy bien qué pasó con él. Henry Scudder era un tipo que trabajó en la feria tiempo atrás, años atrás, y que causó estragos y casi causa el final de la feria. Y que tiene algún tipo de relación con Ben, con el protagonista, o no con el protagonista, porque es un héroe muy reticente. Hasta que entra en funcionamiento su relación con el jefe, con el management, que tiene la voz de Linda Hunt, ni más ni menos, pero por el camino pues han pasado mil cosas, relaciones y demás. La primera temporada te establece esa lucha entre el bien y el mal y que el personaje de Ben y el personaje del hermano Justin van a ser los dos avatares. Lo que pasa es que la primera temporada juega continuamente a que no sepas quién es quién realmente. A ver, que no lo sepas, que te entren dudas, porque tú ves las fotos y dices Ben va a ser el avatar de la luz y el hermano Justin va a ser el avatar de la oscuridad. No quedan más. Y además el asher, el lujier. Esto va a ser el... No va a tener más claves. O sea... Pero claro, por el camino el poder del hermano de Justin, el poder del personaje de Clancy Brown es un poder que invoca, manipula a la gente, pero también descubre terribles secretos y castiga por ellos a la gente que los cumple, con lo cual no sabe si es un poder para el mal, porque es un tipo que a lo mejor desenmascara o un pederasta. Y... Y una vez lo desenmascara está ahí para castigarlo. Y es un tipo religioso que se preocupa por su comunidad, que quiere ayudar, que quiere expandir su... su... a su gente, que quiere que la gente esté bien, que la gente salga de la crisis. No parece un mal hombre. Quizá algo fanático y ahí emprende ese viaje tras una curiosa pérdida, ese viaje a la locura en el que descubrimos que está bastante, bastante como una regadera el personaje, pero que tiene claro por fin quién es y de dónde viene. Eso es muy importante, tanto para el hermano Justin como para nosotros como espectadores saber quién es realmente y de dónde viene. porque el sacerdote, el cura que les rescató cuando eran niños porque Justin no es su verdadero nombre y vienen de otro lugar pues ese hombre que le llevó por el camino de la luz le inculcó estos valores religiosos pero al mismo tiempo quizá no se dio cuenta de con quién estaba lidiando realmente. Es donde están los problemas. Entonces el hermano Justin va por ese camino y Ben va por el otro y no sabemos quién realmente o no intuimos hasta que la segunda temporada queda realmente claro que y al final de la primera también que Ben es el portador de la luz y el portador de la oscuridad del avatar de la oscuridad es ni más ni menos que el padre Justin que manipula a la gente porque el poder de Ben es el de sanar y el de resucitar incluso pero para sanar destruye lo que hay a su alrededor mata lo que hay a su alrededor y para resucitar como vemos con el personaje de Adrian Barbo tiene que matar a alguien tiene que coger a alguien matarle voluntariamente y entonces tiene el poder de resucitar con lo cual quizá su poder no sea el bueno no sé si me explico no sé si me entienden esa porque no se entiende ni en la propia serie no se entiende ni uno mismo estamos con los avatares tengan en cuenta que por el camino hay caballeros templarios que se aparecen en sueños pero que realmente nunca se llega a explorar el tema de los caballeros templarios ni lo de la masonería ni tampoco se explora demasiado el tema de las pesadillas recurrentes si son algo más que mensajes si se explora el tema del hombre tatuado que viene muy de muy de parece muy 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 de de Twin Peaks el hombre tatuado con el árbol tatuado adelante y atrás que es el árbol de la sabiduría del jardín del edén todo esto lo explican como a medio o sea dejan que usted entienda y diga vale pues ahí me queda con lo cual estás muchas veces diciendo tomando nota y dicen a ver que me ha dicho toma punta este venía de y hacía tal y oiga este quien era el padre de porque ahí es donde empiezan ya los caos porque resulta que Henry Scudder que es el tipo aquel que causó estragos y que se fue management el jefe manda a Ben a buscarle y descubre que es su hermano su padre no solamente su padre sino encuentra a su familia la la línea de avatares se hereda de padres a hijos lo cual quiere decir que Ben que es el avatar de la luz fue hijo del anterior avatar de la oscuridad y como hay uno en cada generación no quiere decir que estén ambos que tengan que estar ambos muertos pueden estar vivos Henry Scudder está vivo y el padre el hermano Justin o el padre Justin también está vivo y los dos son avatares de la oscuridad con lo cual en un momento determinado tienen que para conseguir todo el poder del avatar tienes que matar a tu anterior representación es decir Ben tiene que matar al jefe a management porque es el avatar de la luz antiguo y su enemigo era Henry Scudder y Justin es un cacao muy complicado de entender créanme porque la primera temporada hay muchos capítulos que son relleno de Naruto como diría algunos son de relleno pero la segunda parte van a full con la historia y ya empiezan a pasar de todo y al mismo tiempo están pasando historias románticas amorosas entre personajes y historias del pasado y entonces vemos flashback de cómo era la vida del personaje que le pasó y entendemos qué le sucedió con la familia de con quién es realmente de dónde viene la familia de de Sophie quién era su madre y por qué quedó cada tónica y quién es su padre muy Darth Vader lo de quién es su padre y muy inexplicable porque ella siempre ha visto su ella nació desde una violación y su madre no le contó eso en un principio pero ella lo empieza a intuir porque el personaje de Sophie Clea Duval es Omega ella es la que acabará con todo y Omega se supone el final porque encima vemos fragmentos del futuro de la bomba atómica de la segunda guerra mundial es como si el Omega fuera a traer todo eso y eso fuera a destruir el mundo Ben es el encargado de evitarlo de evitar el triunfo del Omega y del y de me saldrá ahora del emisario de la oscuridad del avatar de la oscuridad y la única forma ¿por qué? porque el Omega no es solo malo al ser el Omega como el Alpha tiene en sí mismo el bien y el mal a la vez luchando lo que pasa es que lo que vimos en la serie nos mostró al Omega en pleno modo killer no en modo el bien y de hecho en la serie no se explica nunca que Sophie sea el Omega o sea no te lo dice nadie cuando te explican un poco lo que es entiendes al final que ya que no puede ser tiene que ser el Omega porque encima es la hija del otro con lo cual el caos es tremendo y entonces te das cuenta y cuando ve a su madre muerta sí al fantasma de su madre muerta que es una escena aterradora y está rodada como Dios es cuando te das cuenta pero nadie te dice usted es el Omega esta es la que tiene el poder de los dos el de la vida y la muerte el de manipular y el de sanar tiene todos los poderes pero además es la que va a traer el final del mundo porque es el fin porque tras ella no habrá más avatares con lo cual ella traerá el fin con lo cual hay que convencerla de que no destruya el mundo este caos realmente que estoy intentando explicarles no es tan es caótico pero se entiende o sea ustedes están viendo la serie sí a lo mejor toma notas y tal pero se entiende o sea tú te das cuenta y dices vale, vale, vale sé de lo que me estáis hablando otra cosa que luego intentes atar todos los puntos y digas uff me va a explotar la cabeza no pasa nada no se preocupen un par de gelocatiles un par de horas de no dormir y de estudiar todos los lazos entre personajes y se darán cuenta de que siguen sin encender nada la idea de Daniel de Daniel era hacer de esta serie una suerte de trilogía por así decirlo de tres libros cada libro compuesto de dos temporadas con lo cual quiere decir que el primer libro eran estas dos primeras temporadas este primer libro que después de mucho buscar porque lo más otra de las cosas graciosas es que ni ni Justin ni Ben saben quién es el otro tienen que destruirse el uno al otro pero no saben quién es el uno y el otro con lo cual Justin va intentando descubrir a través de un ex un presidiario que le ayuda quién es el avatar de la luz cuando descubre que le es el de la oscuridad y Ben al mismo tiempo intenta descubrir quién es el avatar de la oscuridad cuando management cuando el jefe le manda le manda a la busca de todo ello evidentemente eso lo podía llevar a un enfrentamiento final en el que por fin se levantan todas las cartas y toda la feria descubre quién es quién todo el carníval descubre quiénes son realmente los personajes descubre que hay una historia entre el bien y el mal detrás de todo esto y una lucha entre el bien y el mal y que el personaje de Ben es imprescindible para ganar porque es un sanador y algo que se mantenía en secreto por fin los miembros de la feria lo aprenden y se lanzan a ello y una batalla final tremendamente épica por favor el momento Noria no se me olvidará nunca el momento Noria mientras Ben está sanando es lo más épico del universo es maravilloso es épico a más no poder y nos lleva y nos lleva a esa batalla final en el maizal en el que por fin tras ser gravemente herido Ben consigue matar al personaje con el que se ha enfrentado el problema de todo esto es que al mismo tiempo Sophie que estaba siendo encerrada por fin descubre quién es quién es realmente que es el Omega y cuando Jonesy el personaje de Tindy K va a rescatarla porque ya os digo está secuestrada lo que esta hace es pegarle un tiro en el pecho e irse con los ojos en negro la vemos irse y cuando la feria ya se ha ido resucitar ante los ojos de Iris de la hermana de Justin resucitar al personaje de Clancy Brown mientras el maizal se consuma a su alrededor lo cual sigue tanto y es el final de la serie ese maizal consumiéndose mientras resucita no vemos la resurrección pero nos lo imaginamos y como el personaje de Ben que ha sido rescatado por los miembros del grupo del carnival de la feria es llevado a la habitación de management del jefe y se convierte en el nuevo jefe porque igual en un momento determinado por fin Henry Scudder se enfrenta cara a cara a Ben a Ben perdón a Ben a su hijo sí y al mismo tiempo al jefe y cuando el jefe va a matar a Henry Scudder como es su padre y para evitar que la cosa tal pues para descubrir más información al final Ben acaba matando al jefe que es lo que el jefe tenía planeado desde un inicio para que Ben tenga sus poderes al 100% y obtenga sus poderes tiene que matar al anterior avatar y lo hace y al matarlo obtiene ese premio a ese precio y entonces al final de la serie ocupa su lugar camino de lo que podía haber sido una tercera temporada porque todas esas tramas quedan abiertas la resurrección de 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 mi hermano Justin el problema con descubriendo que Sophie iba a ser el avatar definitivo la Omega y además era lo que tenían pensado para las siguientes temporadas al ser dos libros al ser dos temporadas por libro si HBO hubiera renovado la serie que no lo hizo la siguiente temporada la siguiente hubiera tenido que renovarla por dos temporadas y la audiencia había bajado como un 70% respecto al piloto el piloto tuvo como la primera temporada tuvo como 3 millones y medio de espectadores la segunda solo un millón y medio y es lógico porque era muy complicado seguir la serie argumentalmente quizá pareciese que no pero en cuanto intentabas descifrar bueno ya han visto el caos que tienen ahí montado con sentido todo si tiras del hilo al final te enteras de todo pero hay que tirar del hilo y eso provocó que la serie fuera cancelada pero Nauf que tenía muy claro lo que quería tenía ya preparado lo que iba a ser lo siguiente por ejemplo la temporada 4 3 y 4 iba a ser una exploración de quién es el Omega sabiendo que hay algo de bien en ella pese a que le ha pegado un tiro al pobre Jonesy en su vida pero en realidad Jonesy no habría muerto cuando hubiera empezado la temporada 3 el propio Daniel Nauf dijo que nos hubiéramos encontrado a Jonesy todavía casado con Libby con la chica con la stripper y que hubiera estado jugando en la Major League porque en un momento determinado Ben le cura le cura de cuando le dejan lisiado de por vida le destrozan la rodilla pues le parten la pierna por 7 trozos Ben le cura definitivamente con lo cual puede convertirse en jugador y eso lo hubiéramos visto al principio de la temporada porque hubiera servido para enseñarnos que el personaje no estaba muerto que Ben hubiera perdido los poderes porque hubiera perdido la sangre azul si amigos los avatares tienen sangre azul y tal y no me acuerdo como era el nombre completo pero los tienen sangre azul literalmente los dos avatares son son como pitufos sangran azul es muy raro pero visualmente muy interesante el personaje no habría muerto el personaje de Justin no habría muerto Clancy Brown por supuesto habría sido resucitado y se habría quedado junto a él el personaje Clea Duvall lo cual haría que nos preguntásemos quién es realmente el Omega y si puede tener redención y en algún momento en el futuro resulta que la idea era que el Omega y el padre del Omega hubieran tenido una criatura al parecer o algo así habían dicho con lo cual es todavía más incestuoso y turbio y terrible porque el hombre tatuado que violó a su madre es Justin y es este hombre es el hermano Justin todo es muy turbio en ese sentido quiero señalar me encantaría señalar la música de Jeff Beale que me parece una maravilla me parece preciosa me parece que define perfectamente una era una época pero que además le da un tono de fantasía sensacional desde los títulos de crédito y un punto de épica cuando debe increíble y sabe navegar por el cine de terror cuando hablo de cine de terror hablo de por ejemplo la escena en la que al final del todo no se se acuerdan cuando el personaje de Sophie atada maniatada en la donde Stroud la ha metido cuando la secuestran se enfrenta a la muerte que cree que es su madre a ese personaje negro al que ve a Adrián Balbo continuamente una vez resucitada porque a Adrián Balbo la matan y la resucitan matando a Lotz todo el tema es evidente y demás pues cuando todo eso pasa la la joven se enfrenta a sí misma en realidad con los ojos negros y tiene que asumir quién es realmente está tratado como peli de terror en la iluminación en el setting en la localización en las ropas en el pulso narrativo en todo pero sin sustos porque una de las cosas que Carnival decide es que los sustos no dan miedo lo que dan miedo son las personas que la lían muy parda y lo que da miedo son las situaciones por ejemplo hay un capítulo que me parece maravilloso y que no tiene nada que ver en realidad porque bueno avanza un poco la historia del padre Justin por otro lado pero en realidad no no es realmente imprescindible lo que cuenta en ese capítulo es que llegan a un pueblo en el que hay un camarero es un pueblo vacío y es un pueblo en el que los mineros bajan por la noche y disfrutan del bar porque él es el dueño de la única taberna pero el pueblo parece vacío todo el día pero por la noche se monta una fiesta allí una parranda y montan el carnaval entonces por la noche los obreros todos hombres los mineros todos los personajes son hombres no quedan no quedan mujeres en el pueblo no hay forma de de entenderlo en primera instancia pero es que a veces las cosas son mucho más de lo que parece y tú evidentemente sospechas que hay algo y es un episodio muy relleno pero es un episodio de terror maravilloso hay un momento determinado en el que claro llevan tantos supermujeres y tal que se abalanzan sobre las strippers y sobre todo sobre una de las hijas de Cynthia Edgar la mayor al parecer que es más físicamente parecida a ella y demás e intentan asaltarla arrancar la ropa y tal lo evitan como pueden la salvan pero al día siguiente se la encuentran muerta ahorcada fuera de fuera de la feria en el pueblo cerca del pueblo lo cual es terrible y trágico y tiene uno de los momentos de terror más grandes porque descubres que hay una maldición sobre ese pueblo y que todos los mineros en realidad están muertos que todos murieron en un accidente terrible en la minera en la mina años atrás y que bajan por la noche al pueblo a beber y a consumir pero claro una vez murieron todos las mujeres toda la gente se fue del pueblo por la tragedia con lo cual no queda nadie allí nada más que el camarero el dueño de la posada de la taberna que no puede irse a ningún lado y que sabe que cualquiera que muera dentro del pueblo está obligado está forzado por la maldición a permanecer allí hasta el fin de los tiempos y solo existir de noche el momento de terror no es que sean fantasmas corpóreos el momento de terror no es cuando intentan asaltar a la chica ni siquiera el momento de ahorque que hace un juego con la luz y la sombra brutal y que está perfectamente encuadrado el momento de terror es cuando bueno primero Samson tomando porque hay una ley que dice que tú elijas cuando elías algo de ese estilo eliges el número de balas y a jugar a la ruleta rusa el número de disparos y a jugar a la ruleta rusa y si sobrevives sobrevives y si no pues mal hecho y la justicia ha hablado pero en este caso Samson está muy harto del mediocre ese y primero le salva pero luego a solas le pega un tiro le vuela la cabeza y encima lo condena a vivir todo el tiempo allí porque el otro le dice mátame si quieres pero en tierra pero matadme fuera del pueblo matadme fuera de los límites que por lo menos muera y descanse porque si muero aquí no voy a descansar un tipo que es un cobarde y el terror viene cuando descubres que esta chica que encima era un personaje arrollador encantador maravilloso va a pasar la eternidad por la noche resucitando siendo la única mujer del pueblo para ser asaltada una y otra vez por este grupo de personas de hecho hay un plano desde la ventana en el que la ves a ella desnuda y como un hombre detrás la coge y la lleva dentro con una cara de angustia que dices tú ostras es uno de los peores destinos que le puedes ver a un ser humano y no pueden hacer nada los miembros de Carnival para evitarlo de hecho Samson se va destrozado de esa ciudad y los padres ni te cuento y es un momento tan terrorífico y no necesita de nada nada más que de una ventana y de una persona que sabes que es un fantasma pero que ha sido parte del grupo del equipo y es sencillamente maravilloso y es un capítulo de relleno pero es que juega mucho por eso la serie con todas esas metáforas sobre la religión sobre el bien y el mal sobre lo que fue la depresión con todos esos misterios y leyendas urbanas de la América más profunda con todo ese tema de avatares de la religión católica o de la religión cristiana mejor dicho con todo ese aspecto sobre la muerte y la resurrección ostras juega con todo eso y ese capítulo es perfecto para explicar lo que es Carnival aunque sea un episodio de relleno un stand alone algo aparte totalmente que apenas avanza la historia principal cosa que en la segunda temporada ya no hay de ese tipo de episodios pero te deja helado y te deja pensando en lo mucho que tiene la serie para contar y que hubiera tenido para contar si hubieran seguido apurando y si nos hubieran mostrado más temporadas pero en aquel momento te deja helado y tú lo ves y ves por ejemplo fijaos en el la cantidad de sudor que tienen los personajes la cantidad de lo importante que es el calor y el tono árido todo lo que no hay casi verde no hay casi vida incluso las zonas verdes son apagadas pero casi todo es desértico apagado perdido muerto como estaba en aquel momento Estados Unidos intentando volver a la vida todos los personajes están continuamente sudando fijaos en el diseño del carnaval fijaos en el diseño de las propias carretas de todo el camino fijaos en el propio final de la serie todo está concebido para ese tono desesperanzador y fatalista en gran medida aunque Daniel Nauf decía continuamente que no que era en realidad era determinista que nosotros determinamos nuestro propio destino que no era fatalista que no dependíamos del destino que el destino no estaba prefijado y que los personajes continuamente rompían el destino el destino que le habían elegido pero es mentira lo siento Daniel tengo que decirte esto tu serie es totalmente fatalista o sea el destino marca las acciones de los personajes que intentan escapar del destino y no importa lo que hagan al final hacen lo que el destino les tenía preparados ven matando al management al jefe al gerente es la muestra más clara de esto acaba haciendo lo que el destino le tiene marcado que es que matara a su antecesor para heredar todo el poder algo que el otro ha preparado no puede evitarlo por mucho que lo intente entonces los personajes no tienen capacidad de decidir sobre su futuro por lo menos en las dos temporadas quizá a partir de la 3 con la llegada de Omega y la resurrección de Justin del personaje de Clancy Brown hubiera optado por otro camino y hubieran metido un poquito más de nosotros podemos decidir determinar cuál es nuestro futuro nuestro destino pero en esta temporada primera y en la segunda no hay forma de hacerlo no hay forma de hacerlo no no hay forma de conseguirlo así que hay que tenerlo en cuenta también eso no es o sea me gustaría creer que el director lo hizo pero se le veía muy convencido el director el creador de la serie con ese aspecto y a mí sinceramente viéndolo me da la sensación de que no de que nadie puede romper el destino y que nuestro destino está marcado dentro de este universo y nadie puede evitar que nos obliguen a cumplirlo lo cual es una auténtica creo que es genial es más terrorífico todavía porque es una putada para los personajes no poder salir de ello pero de nuevo cada capítulo costaba 4 millones de dólares lo cual a día de hoy es una burrada todavía la mitad de las series cuestan entre 2 y 3 millones de dólares que en aquella época hace 15 años más de 15 años costasen 4 millones de muestras lo muchísimo de dinero que había metido HBO en la serie pero aún así no terminó de funcionar y y se fue todo al traste porque encima los gastos seguían creciendo con lo cual HBO tuvo que cancelar la serie para desgracia de los muchos fans que habemos de Carnival pero en ese momento viéndolo uno se da cuenta de esos valores de producción en la fotografía en la banda sonora en la dirección en los actores no había muchos actores conocidos con el tiempo si hemos conocido a gente Tim Decay cualquiera que haya visto Ladrón de Guante Blanco sabe quién es Tim Decay cualquiera que haya visto Terminator 3 sabe quién es Nick Stoll Twin Peaks Michael J. Anderson Adrienne Barbot la conocemos desde los tiempos de de 1997 Rescate de Nueva York por ejemplo o La Niebla por no hablar de Clea Duvall que viene de Buffy cualquiera que haya visto Buffy sabe quién es Clea Duvall o cualquiera que haya visto no me acuerdo del título de la de Robert Rodriguez con la Yabud también allí salía Clea Duvall no es tan complicado reconocerla muchos de los actores que aparecen en la serie Clancy Brown Tierra 2 y Mil Papeles en Cine y Televisión o sea es que no son nombres desconocidos del todo aunque no hay grandes estrellas y es verdad pero son nombres conocidos y se agradece porque hay muy buen reparto y se nota en el dispendio de dinero eso el reparto la gente que trabajó en la serie y nombres potentes que había detrás de las cámaras como ya les hemos dicho Jeremy Poderes Peter Medak Rodrigo García que es quien más episodios dirigió aparte de Ronald de Moore que venía de Star Trek aparte de toda la gente que estaba trabajando a nivel fotografía dirección artística y demás que ya les digo cuando van a la serie la fotografía es de cine de cine literalmente todo eso hacen de Carnival una serie que falleció antes de tiempo pero que deja un sabor de boca muy bueno y que puede estar perfectamente entre las mejores series de todos los tiempos quizá no en el top 5 o en el top 10 pero búsquenle hueco y búsquenle un hueco porque es muy 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 buena sigue siendo muy 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 buena su único pero es una de sus virtudes también que es justo eso es muy enrevesada muy compleja de seguir y eso hace que mucha gente le tire para atrás y eso es lo que hizo que tras un brillante piloto que en aquel momento era el piloto más visto de la historia de HBO la serie en lugar de crecer decreciase porque la gente le tiraba para atrás el hecho de verlo y decir uff que complicado es esto pero estos personajes como son así pero a mí me lo explica alguien y eso es una putada porque la serie tenía mucho que ofrecer nada más que contarles creo que amiga Vero muchísimas gracias de nuevo por haber confiado en nosotros tienen la revista en los kioscos que acaba de salir hace nada pueden leerla cuando quieran y nos cuentan que les ha parecido igual que esta crítica aquí abajo le dan a like se suscriben nos cuentan lo que quieran les recomiendo que vean Carnival si no la han visto son 24 episodios no es excesivamente larga es una buena serie para verse este veranito ya está estamos en agosto así que si quieren y pueden échenle un vistazo mientras le dan a like se suscriben nos cuentan lo que quieran los leen en los kioscos por favor sigan leyendo la revista se lo agradeceremos eternamente y nos vemos en la próxima adiós acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y y